La empresa Cueducto Alcantarillado de Arauca en Serpa confirmó que la baja presión del agua cedió a la turbidez que presenta el río Arauca por las fuertes lluvias en el pie de monte. Con respecto a la prestación de servicio en estos momentos, el día de ayer presentamos inconvenientes debido a que el río Arauca, que es la captación para el agua potable para la ciudad de Arauca, ha tenido una turbidez muy alta y en horas de la tarde bajó la turbidez. Por eso le presentamos excusas a la comunidad en general por la poca presión que tuvo en todo el municipio debido, como les repito, por este alto grado de turbidez que estaba más o menos en los 5.000 UI y a finales de la jornada del día, por ahí tipo 4 en la tarde, 5, bajó a 2.700 UI. Y en estos momentos la empresa está prestándole un servicio ya normalizado al municipio de Arauca. El director operativo de la empresa de Enserpa, Gerson Rafael de los Ríos, aseguró que es totalmente falso que la baja presión del servicio de agua potable haya sido por las fallas en la energía. No, totalmente falso. No tiene nada que ver el sistema eléctrico con la potabilización del agua. Esto solamente se debe a la turbidez que tiene el río en estos momentos. El funcionario manifestó que cada vez que se presenten lluvias en el pie de monte, se puede presentar nuevamente turbidez en el agua por las crecientes súbitas. Sí, claro, se puede seguir presentando y por las altas lluvias que se están presentando en el pie de monte, el río va a tener demasiada turbidez y el proceso va a ser un poco lento para potabilizar el agua. La empresa de Enserpa cuenta con los diferentes químicos para poder procesar el agua. En estos momentos tenemos todos los químicos para hacer la potabilización del agua. En estos momentos se está bombeando en un 100% el servicio de agua potable en la capital araucana.